Aproximadamente más de 40 millones tenemos, también tenemos los proyectos urbanísticos en el área de Aguadulce como es los girasoles que llevan un 97% ya de avance. En el próximo mes de mayo, Dios primero, estamos haciendo la entrega de este proyecto, incluso ya estamos en la selección de los beneficiarios que van a formar parte del proyecto. También tenemos de los girasoles el edificio de 30 apartamentos, también lleva un avance del 80% a buen ritmo. También creemos que al mes de junio ya estamos terminando esta obra y el 19 de octubre que lleva un 32%, que ahí van 181 casas, también estamos en la ejecución de la misma y le seguimos dando el seguimiento tanto físico para que estos proyectos lleguen a feliz término antes de finalizar el año 2017.